Me cantiva Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste bello amor Amor Mi vida cambió Amor Llenas de mi pasión Llenas de mi pasión Mi corazón Te lo entregué Así Así Con ilusión La, 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 la Pasan los días y los años Aumentando este amor por ti Besos, caricias, mil abrazos Y solo a Dios Y solo a Dios quiero pedir Amor Que siempre tú estés Amor Nunca Nunca te dejaré La, 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 la La, 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 la Mi corazón Está en tu ser Y por Por favor Por favor Déjalo allí Óyelo tú No me abandones Muñequita No me abandones Muñequita consentida No, 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 no No me abandones Porque tú eres mi vida No me abandones Muñequita Muñequita consentida Porque te quiero No me abandones Porque tú eres mi vida Ponte sabroso mi vida Baila Papá Amor Crescente Amor Lo Somos Amor Amores Amor Amor Gracias.